La República Dominicana 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 y habíamos quedado en venir para luchar por la artística. Para que vean que nos importa la cultura del pueblo, que vean que se nos escucha y que si no, no movilizaremos para más. Pues eso sí significa que la artística va a venir, pero ya, ya. Y nosotros estamos aquí más bien porque queremos que nos acompañe. Bueno, yo creo que la buena opción es siempre ayudar a que se vea la gente en la calle, demostrando que tiene capacidad de difusión, capacidad de hablar, que es lo que hace. Siempre no venía mucho a hablar de los casos. Cambiar, sí se puede cambiar si la gente está en la calle. Porque siempre que se ha conseguido algo en este pueblo, ha sido porque el pueblo se ha echado la calle. La que la gente pide ahora mismo es un referéndum y poder elegir a la República. la que la gente pide ahora mismo es un referéndum y poder elegir a la República. Es la verdadera, es la bandera, es la verdadera. La verdadera, a los tiburones, los botones, a los tiburones. España mañana será republicana, España mañana será republicana. Esos son los tiburones, los tiburones, España mañana será republicana. ¡Revuelta, revuelta, revuelta, revuelta! La voz del pueblo no es ilegal. La voz del pueblo no es ilegal. ¿Quién ha votado? ¿Quién ha votado? ¡Basta allá, Estado Policial! ¡Basta allá, Estado Policial! ¡Basta allá! ¡Basta allá! ¡Basta allá, Estados Policial! 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 ¡Vamos a la puta! ¡La manipulación de la misión! ¡La manipulación de la misión! Yo esta tarde pasé, dije que no se venía. Quedé ir a mi casa y me quedé a la hora de ir. ¡Democracia a la misión! ¡Las ganas de Estado Policial! ¡Los polones tendrán! ¡Los pobres llegan ya! ¡Los polones tendrán! ¡Los polones demoniacos! ¡Los polones tendrán! ¡Los polones tendrán tú! ¡Los polones tendrán! Sí, ¡está ya! No hay otra manera, o por la monarquía, o por la clase obrera. No se va, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Estamos muy cansados, mucha gente, porque llevamos todo el día gritando ¡Viva la República! Abolición de la monarquía y lo vamos a conseguir. Nos tenemos que convencer de que es posible, como hoy estábamos convencidos en Sol, de que era posible juntarnos, unirnos, pero tenemos que unirnos mucho, mucho más, muchísimo más, todos los republicanos, los mayores, los que defienden la memoria histórica, porque este régimen nació con un manto de silencio, se perdonaron todos los crímenes y todas las responsabilidades del franquismo.